¡Saludos señores! ¡Estilos de brillante! Señores y señores, aquí les vamos a enseñar a hacer una recetita de cómo coser unos bijuales negros Miren, aquí está la bolsita, la voy a echar aquí Es, ¿cuánto mide esto? 24 onzas, es como una libra y media Le vamos a usar su agüita porque lo vamos a estar remojando Y luego lo vamos a enjuagar mientras se calienta el agua, que esté bien que hirva el agua Ahí lo vamos a dejar un ratito, lo que vamos a usar es un ajo, la mitad de una cebollita chiquita Y medio bolchecito de alpazote, miren, esto es lo que vamos a usar Y la sal, sal al gusto Pero ya cuando usted, que lo pongamos a hervir, a coser el frijol Después como de una hora y media a dos horas le echamos el ajo, la cebolla y el alpazote Porque va a durar como unas dos horas cosiéndose Ok, ya está enjuagado, ya lo enjuagamos Ahora lo vamos a echar a la olla Y aquí lo vamos a dejar que hirva como Lo vamos a dejar como por una hora y media para echarle todo lo demás Ya que está hirviendo, le bajamos Le bajamos al alumbre para que se cocinan lentamente los frijolitos Ahí lo vamos a poner en miriam, mediano Ya los vamos a dejar Que se sigan cocinando Bueno, aquí van quedando los frijolitos, miren Llevan como una hora Así que los van revisando, que no se les vaya a secar la agüita Si se les creen que se les seca, pues le echan Pero por eso están cocinándose lentamente Para que no se sequen Pero aquí van, miren En una media hora Le vamos a echar El pasote y media cebolla Un ajo Sal al gusto Después de la hora y media Bueno, ya tienen una hora y media Una hora y media 35 minutos, miren Le vamos a usar el pasote La cebolla Y el ajo Ahí los vamos a dejar Hasta que ya estén A la media hora más Para echarle sal Sal al gusto Después de dos horas Ya tiene aquí Le vamos a echar su salecita, miren Aquí están nuestros frijolitos ricos y sabrosos Ahí van quedando Vamos a echar sal al gusto Como a las dos horas le echamos la sal Después la siguen probando Lo siguen probando Hasta que les quede como a ustedes les gusta, ok Yo le echo así el tanteo Porque pues yo ya casi le tengo el tanteo Aunque yo dejo mis cosas a veces un poquito desabridas Para poder echarle un poquito Más Ahí está En una media hora más está Ahí está Amigos Aquí ya están los frijolitos Después de dos horas 45 minutos, miren 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 que bonito huelen Miren nomás Vamos a echar un platito de frijolito Nomás para que lo miren Frijol negro Ustedes lo pueden preparar como quieran Esto ahorita yo nomás lo estoy preparando Para que miren como nos quedó Frijoles negros Frijoles negros A la olla Como pueden No sé como la quieran decir ustedes Pero miren nomás Está bien caliente Estos frijoles son bien nutritivos y buenos No sé qué tantas vitaminas tiene Pero son muy buenos Yo creo que son muy buenos para comer Así quedan nuestros frijoles Ricos y sabrosos Dos horas 45 se llevó Ya vieron Ahí vieron lo que eché Le eché ajo La mitad de una cebolla Le eché El pasote Sal al gusto Eran dos Un kilo de Dos libras Un kilo de frijoles Y agua Y estoy nomás Cuando ya esté hirviendo Ya saben Le bajan un poquito Que no se pase del hombre Para que no se resequen Y le pueden echar Si se resecan Le pueden echar poquita agua más Pero así quedaron Miren de ricos y sabrosos Hay saludos y bendiciones para todos Cuídense mucho Lávense sus manitas Ahí estamos